este es un edificio que tiene 220 años de historia y se podría decir que aquí nació la educación de medellín el claustro san ignacio en pleno centro de medellín se ha construido sobre sí mismo muchas veces y hoy vinimos a conocer una ambiciosa intervención por su actual propietario conforma estamos en un edificio de más de 220 años de historia un edificio que se construyó sobre sí mismo varias veces cada 100 años ha tenido una gran intervención la primera en 1803 luego del 10 al 30 y ahora esta nueva intervención de confama este espacio fue repotenciado bajo nosotros hay más de 300 pilotes de concreto que bajan hasta 9 metros de profundidad que tuvo el cuidado de no ir a romper un gran hallazgo que encontramos acá que es un alcantarillado probablemente el más antiguo de la ciudad y que tocó redefinir eso cada pared se repotenció pero también se restauró se intervino con toda la ciencia con toda la conciencia y la paciencia un espacio para conversar para ver teatro para escuchar música para ver cine incluso vamos a tener un estudio de grabación de audio audiovisual y uno de edición no sólo para generar contenido sino también para que nuestros jóvenes aprendan de estos temas vamos a tener un restaurante en el primer piso vamos a tener un restaurante en la terraza que para mí es una de las mejores o las las vistas más bonitas de las terrazas de medellín este es un espacio vuelvo les digo abierto con muchos cursos de gastronomía de baile de yoga con muchísima oferta para toda la comunidad es que tienen que hacer pues venir venir acá a tomarse un café entrar a la biblioteca simplemente venir a antojarse de todo lo que pueden hacer aquí en este espacio todos los días de la semana toda la ciencia se la pusimos escaneamos todo el edificio sacamos núcleos hicimos apiques hicimos calas estratigráficas pero cuando fuimos trabajando encontramos cosas paramos pensamos y estudiamos cómo atenderlas nos encontramos un mural maravilloso cuando se hicieron las calas y lo estamos destapando con bisturí quirúrgico pedacito a pedacito y restaurando nos encontramos un alcantarillado bajo el piso y le hicimos un vídeo debajo del piso con sondas para poderlo mapear y no dañarlo cuando hacíamos las inyecciones de concreto pero además lo llenamos de arena con un plástico denso y con tapas de concreto para que en un futuro esté conservado y dejamos dos ventanas arqueológicas de ese alcantarillado encontramos también muchos pisos y dentro de esos pisos nos encontramos la memoria de la baldosa hidráulica en antioquia probablemente los primeros pisos que la empresa de baldosas roca puso o vendió para algún edificio en la ciudad estuvieron acá y roca mismo hizo la restauración intervención de los pisos de este edificio encontramos múltiples cosas en cada uno de esos lugares nos encontramos las maderas de comino que estaban intactas y las dejamos y las conservamos y cuidamos cada espacio con todas las posibilidades de que pueda seguir prestando un servicio a la ciudadanía recuperar esta histórica edificación significa un nuevo aire a los esfuerzos hechos desde hace mucho tiempo por diferentes entidades para la revitalización del centro y generar espacios de apropiación venir y disfrutarlo porque el consejo somos tú y yo